Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Dragon Ball Legends El día de hoy gente vamos a estar hablando del nuevo personaje Senkai que estará llegando al juego Obviamente ya lo saben, es Freezer, el primer Freezer que estuvo en el juego si no me equivoco el amarillo Y bien voy a estar cambiando por acá un momento a Twitter para estar comentando un poquito la pequeña preview que nos dieron la gente de Legends También vamos a estar hablando de esta imagen que se las mostré en el video pasado Aquí se mira un poco más borrosa pero bueno, este de aquí arriba es el Metal Cooler Así que podríamos estar por acá confirmando más o menos que después del Freezer amarillo tendríamos el Senkai para Metal Cooler de color rojo Y para el Freezer LF púrpura, tal como sucedió con el gameplay donde estaban jugando también Toshi y otra persona Y estaban jugando por acá con algunos personajes que no estaban en ese momento en el meta y bueno ya todos tienen Senkai Me refiero a Trunks del futuro, el Cruel LF y el Vegeta Dios, ok? Que ya tienen Senkai, así que como comento seguramente luego de Freezer amarillo tengamos al Metal Cooler Senkai O al Freezer LF ya con Senkai Y bueno por acá tenemos la pequeña preview que nos da la gente de Legends Por acá nos dice Final Form Freezer Senkai Awakening is coming Por acá Super Boost Super Boostea, ¿no? Su poder de... Su Fire Power, no sé cómo sería la traducción Supongo que hace referencia al daño de Blast Bueno por acá en español nos dice aumenta su potencia de fuego al desbloquear todas las habilidades únicas Roba una carta al azar cuando tengas 3 o menos Cuando te enfrentes a un enemigo Que sea Saiyan Y restaura Tuki en 30 Es el atacante perfecto para enfrentar a los Saiyan Así que va a ser un anti Saiyan este Freezer De hecho creo que ya lo es No lo recuerdo muy bien porque ya este personaje nadie lo usa Como lo comento creo que fue el primer Freezer en el juego Pero si no me equivoco en alguna de sus habilidades únicas tenía algo así que causaba más daño a los Saiyan Igual ahorita lo reviso rápido Vamos a revisarlo de una vez gente porque luego igual se me olvida Sí aquí está Sabía que no estaba tan mal Ok tengo todo bugueado en la página Bueno en fin por aquí estoy la edad única Una de ellas dice que es anti Saiyan Vamos a causar más daño de Strike Un 40% más de Strike de daño inflingido A los personajes que sean Saiyan y no se puede cancelar Y también bueno les hace daño al tag Freezer Force Ok bastante interesante El efecto no se va a aplicar contra otro personaje que sea Freezer Así que pues está interesante seguramente Tal vez hubo un poquito más esta estadística Ya con el Senkai Para causar más daño contra los Saiyan Bastante interesante este personaje Porque otro anti Saiyan además de la Android 21 Veremos que tan fuerte lo dejan ya con el Senkai en tema estadísticas y demás Ya que teniéndolo a full estrellas está decente en ataque Y en defensas también No es lo mejor pero está bastante decente Obviamente no es lo más óptimo Ya se quedó bastante abajo El Freezer full power es mejor en personaje amarillo Pero bueno este wey ya teniéndolo con Senkai igual y va a ser su reemplazo Por acá tengo el full power Vamos a ver un poquito las estadísticas Bueno ataque el otro creo que estaba mejor En strike acá si este wey está muchísimo mejor en defensa Pero bueno también sus habilidades son mejores Ya saben que este tiene doble vida Hace mucho daño con su carta azul Puedes combiar con carta verde creo Con la azul Y ya está my friends De momento es todo lo que tenemos en el juego Parece que esta semana va a ser bastante tranquila en el Legends Vamos de vuelta Así que bueno me gustaría saber que opinan de este personaje con Senkai Creo que está bien No nos queda de otra Nos toca pues adaptarnos a los Senkais gente No creo que los vayan a retroceder la forma O bueno el tiempo en que están sacando los Senkais Uno o dos Uno o dos o más de dos al mes Entonces solo queda adaptarse Y definir que tipo de jugador eres Si te vas a enfocar más al PVP Te recomiendo obviamente hacer Senkais Y tal vez tirar muy poco a los banners nuevos A menos que sean por steps Ahí si compensa más De hecho tal vez es donde conviene más tirar Ahora mismo full banner por steps Y de ahí banners así normalitos Puras diarias Tal vez con el único que no estoy tan conforme Es el con el Freezer LF Que ya le den Senkai tan rápido Obviamente quieren buffear el team de Lineage of Evil Pero no todos lo tienen a muchas estrellas Creo que yo lo tengo como a cuatro estrellitas No recuerdo A ver si lo puedo buscar por aquí rapidito Ah lo tengo en tres estrellas gente Pensé que lo tenía en cuatro Uff Falta bastante para poderlo llevar a siete Así que pues eso es lo con lo que yo no puedo Que le den personajes Que le den Senkai de personajes LF No me terminará de convencer nunca Los LF son bastante difíciles de conseguir Hasta que no le suban el dropeo A estos personajes en algún futuro O saquen más banners por steps Donde al final nos den Senkai Donde al final nos den Z-Power para los LF O le suban el dropeo en ciertos banners a los LF Creo que compensará de momento Pues seguirle dando Senkais a los LF Solo ayuda o solo tienen posibilidades Los Pay to Win Entonces les da cierta ventaja Esperemos si no lo dejen tan roto este wey Pero bueno, pues ya está El día de hoy termina el evento del... ¿Cómo se llamaba? Just Ride Intenta superarme, ¿no? Sería la traducción en español Este de aquí de Vegeta No subí video, gente Porque, bueno, lo completé como dos o tres días Después de que salió el evento Por lo general siempre me llevo tranquilo En los eventos Y los challenges los estuve haciendo Con un team que no todos van a tener Entonces por eso no subí nada Voy a ver si lo tengo por aquí Aquí está Lo estoy haciendo con este team de mujeres Y los challenges No tuve tanta mayor dificultad Antes de eso había estado jugando con... Mi Son Family Este que tengo acá Y cuando cambié al de mujeres Me lo hice bastante rápido Me sorprendió este team Kefla la tengo a full estrellas Es un monstruo ya a full estrellas Hace bastante daño Más con el bufeo que le da a 21 Y bueno, 18 No tengo que decir nada de ella, ¿no? También es un monstruo en Senkai 7 Ambas las tengo a full en la sección del Soul Boost Entonces bueno, con el team de mujeres Me terminé de completar los challenges de los segundos Y bueno, ya cuando ocupaba un personaje Por ejemplo este de acá del Dragon Ball Saga Metí a Kid Goku Que también lo tengo a full Y quitaba por acá a Kakunza Por lo general iba a batalla con el Android 21 Con Kefla Y con Goku Y así también con las demás dificultades Scream Por acá esta de los contadores Sin el Rising Me lo hice con este mismo team de mujeres Con este aquí de Dragon Ball Saga Como les comento Quité a Kakunza Metí a Goku Iba con 21 Y con Kefla Que sí estuvo algo complicadillo Pero como les comento Con este team Me lo hice más rápido Había estado jugando con el Son Family Y no pude hacerme varios challenges Hasta que cambié de team Así que bueno Aún tienen tiempo, ¿no? Creo que al evento le quedan como unas 11 10 horas Y es que aún no lo han completado Entre las recompensas Bueno, dan tickets Y algunas medals Por acá Creo que había misiones también En... Pues acá en la sección de las missions Y ya está, my friends Como les comentaba Parece que esta semana Va a estar tranquilita Acá en el juego Así que... Como siempre Si tienen modo historia Principal pendiente Les recomiendo por allá Ir a terminarla Ir avanzando en los challenges Aprovechar para completar Eventos que les falten El día de hoy También termina El Ultra Phase Time Rush Se va a reiniciar Ya para el día de mañana Y no sé De más cosillas que les falten Tal vez rankear en el PvP Si es que quieren entrar En el Top 10.000 Ahorita que no hay mucho Contenido PvE Es buen momento Para rankear en el PvP Así que... Pues ahí está Antes de irme Como siempre Vamos a estar haciendo Por acá las diarias De hecho Solo creo que puedo hacer una Esta de Legends All Star Es la única que me interesa Acá vamos a escapear De hecho ¿Cuándo fue? Creo que fue el día Sábado Gente Aquí en una diaria Al Maestro Roshi El Extreme No sé qué tan bueno sea Tal vez luego lo prueben Algún team por ahí Interesante O ver qué onda Y por acá También lo único Que me interesa Pues solamente Son las diarias De los Senkai Le quedan 8 días Por acá Vamos a escapear a full 100% de Power Me he estado yendo Bastante bien En las diarias De Senkai Siempre de 100% de Power Skip de vuelta Por estar de hablador 70 horas Pero bueno Ya está gente Yo creo que voy a ir dejando El video hasta acá Como siempre Like y suscripción Me ayudan bastante En descripción Twitter, Twitch Y mis demás redes Yo soy Driver Espero que tengan Un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima